Música Octavo encuentro de arte infantil en este caso se está realizando en las instalaciones del nuevo centro de atención municipal estuvimos con las cámaras de ENTV para ver como niñas y niños de distintas escuelas de acá de nuestra ciudad estuvieron disfrutando de los distintos talleres que se están realizando en la jornada de hoy Bueno, este es el octavo encuentro de arte infantil que siempre fue organizado en el centro cultural de Costanera en otra ocasión en el centro cultural 2 y decidimos hacerlo acá en el CAMU porque queríamos darle como una atención también especial inaugurar el lugar y hacer que los chicos que están cercanos acá de las distintas escuelas conozcan también este espacio que es un espacio para ellos, así que el primer ciclo que es de primero a tercer grado van a estar viniendo el miércoles próximo a este mismo encuentro, donde compartimos distintos talleres, cerámica, percusión, teatro y confección de barriletes también y danza, de todo un poquito, así que tuvimos la participación de la escuela 309, la 355, la 352, la 276, todos los chicos vinieron Hemos tenido muy buena respuesta de todas las escuelas, cada año tenemos también como un lema y este año era sobre las libertades, así que trabajamos con respecto a eso y también por eso la propuesta de los barriletes Y estuvimos haciendo percusión con tambores y cajones para hacer una percusión muy buena y tener un grupo bueno ¿Qué talleres estuviste participando? De teatro ¿Y? ¿Fue bueno? Sí, me encantó Bueno, contanos, ¿qué hicieron en ese taller de teatro? Estuvimos haciendo sobre la Blanca Nieves, el Príncipe y los gnomos Estuvimos haciendo por la Blanca Nieves, el Príncipe y los gnomos